Celeramos el Día de la Bicicleta en Cartagena con noticias positivas de los proyectos de movilidad que estamos haciendo o que tenemos ya diseñados y con la financiación garantizada para sumar 10 kilómetros nuevos de carriles bici y vías ciclables a Cartagena. Esto va a significar prácticamente multiplicar por dos los kilómetros que ya tenemos, los existentes. El proyecto que supone la construcción de más metros de vías ciclables es el del espacio Algameca, con dos kilómetros y medio de mejoras en los accesos a Navantia, en el Arsenal y en el barrio de La Concepción. Hemos terminado ya su primera fase y estamos trabajando en la segunda con fondos Next Generation. Hemos conseguido financiación también, casi un millón de euros, para crear 1.200 metros de carril bici para conectar el campus de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia con la avenida Juan Carlos I. Ya está hecha la calle Esparta, está prevista la ampliación de Ingeniero de la Cierva y estamos trabajando junto a los colectivos para definir el mejor modelo para Juan Fernández. Además, acabamos de conseguir financiación europea para el proyecto del Bosque Romano que unirá canteras con San José Obrero a través de una gran zona verde que también tendrá más de dos kilómetros de vías para bicicletas. A todos esos proyectos municipales podemos añadir también la previsión de un nuevo carril que conectará el espacio algameca con el faro de Navidad a través de más de dos kilómetros. Ese tramo forma parte del proyecto que compartimos el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria para unir los dos faros con un gran carril bici. Vamos a seguir buscando financiación para cumplir nuestro plan de movilidad Carthagou con el objetivo de integrar todos los carriles en una gran malla interconectada y unirla a las vías verdes del campo de Cartagena. ¡Gracias!